ah amigas y amigos de los comedios como están buenas tardes buenos días o buenas noches, a la hora que lo estoy viendo mi nombre es Kevin González, soy el fundador de Grupo Vodco teníamos un tema muy interesante, como sabrán vamos a hacer unos espacios de podcast, de pláticas, de entrevistas vamos a retomar nuestro contenido multimedia y me pareció muy bien platicar de este tema, que es muy interesante vamos a hablar de Super Mario, la película quiero mostrar mi llaverito de Mario, para que vean que bueno, resulta ser que se estrena el 5 de abril de este mes, de este año, 2023 la película de Super Mario, que era algo que ya estábamos esperando desde hace bastantes años y yo como no soy fanático de Mario Rosa, me encantó la película lamentablemente no pude ir a verla, el estreno el 5 de abril y aparte aquí donde vivo casi no hay fans de eso, bueno, no hay tanto entusiasmo como el otro lugar pero navegando y encontrando opiniones y todo eso, me percató de algo muy interesante y por eso queríamos platicarnos ¿Cómo es posible que la película de Super Mario Bros. la película o Super Mario Bros. la film es una película que está siendo muy mal recibida por la crítica, no soy crítico de cine, pero de verdad, como fanático y como medio de comunicación, me asombra un poco porque veo las críticas y es como de ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las están calificando tan mal? Si se da cuenta de Road to Meadows, que era el medio número uno de críticas de películas le da una puntuación del 54%, o sea, eso es un 5%, es reprobatorio pero los fanáticos le dan calificación del 95%, 96% y hasta el 97% a mí en lo personal me fascinó, me fascinó, es una maravilla aunque eso sí, muchos críticos y es algo en lo que sí coincido y eso sí es verdad, es que el ritmo de la película va muy acelerado no voy a dar spoilers, pero la película sí se siente muy acelerada porque pasas de un caso a otro en menos de 4 minutos pasas de un problema a otro en 4 minutos, literalmente es una película que va muy rápida, literalmente Nintendo e Illumination lo que quisieron hacer fue un comprimido de todos los juegos un tipo punto RAR, en versión película fue un RAR de Super Mario Bros no vamos a hablar de los sinfines de referencias que por cierto hay muchos canales que ya platicaron de eso que están padrísimas yo el día que vi la película de verdad cada referencia la entendí perfectamente yo creo que un fanático lo que fue a ver la película va a ver las referencias es que en cualquier segundo encuentras una es un trabajo muy precioso se nota que Illumination trabajó de la mano con Nintendo con Shigeru Miyamoto que es el productor de la película por parte de Nintendo y es la mente detrás de Nintendo es curioso también entender ese caso porque Shigeru Miyamoto pues es empleado sigue siendo empleado de Nintendo claro, de alto rango sí, pero es empleado ¿cuántos años lleva Nintendo? es de 1983 si no que hasta más pondré el tip ahí completo en una tarjeta ya que él fue el creador de Mario Bros pues imagínense desde los ochentas hasta la fecha Shigeru Miyamoto sigue ahí entonces la película fue supervisada por Nintendo Nintendo tiene un gran amor y compromiso por sus proyectos y se nota tanto en la calidad de esta película a diferencia de Los Minions que es una película que más o menos me gustó en lo particular, en mi mera opinión yo creo que esta es la mejor película de Illumination por encima de mi villano favorito que fue su debut más conocido de este estudio cinematográfico que es The Universal sabe que Nintendo pues tiene un paquete con la temática de Super Mario World pero pues Universal tuvo algo que ver ¿cómo llegamos a la crítica? entonces ¿por qué? ¿por qué la crítica está destruyendo la película? repito, no es una crítica no es un crítico de cine pero me asombra como fanático y que fui a ver esa película me encantó aunque repito el ritmo de la película era muy acelerado yo creo que si la hubieran hecho más relajada fácil yo hubiera ido a ver la película yo creo que lo hicieron con este film porque van a ser más películas de Mario ojalá, sea padrísimo van a abrir una franquicia del universo de Mario la película tiene un sinfín de referencias tanto al sur de Mario Bros. como al Nintendo en sí misma tiene referencias al pasado de Nintendo como empresa que hacía juegos de mesa, cartas, naites tiene referencias a otros videojuegos como Duck Hunt, Coach House entre otros, entre otros F-Zero Star Fox lo interesante es la crítica la crítica la crítica la está destruyendo dicen que es una película muy monótona la historia pues es muy sencilla la película pero los fanáticos la esperábamos ¿por qué? porque de por sí la historia de los juegos originales de Mario Bros. era muy original pero a la vez muy simple era una historia muy simple parecía como de telenovela mexicana o sea era una historia muy simple pero bonita era un juego bonito entretenido decían los papás el jueguito un buen jueguito está bien el jueguito pues la película basa eso el jueguito o sea la historia del jueguito o no tanto así la verdad la historia es diferente a los juegos yo creo que se parece más la historia tiene referencias sí pero la historia el guión parece más como si fuera Super Mario Odyssey el juego de Super Mario Odyssey para los que lo han jugado se dan cuenta que es el último juego de Mario Bros. ¡Uff! preciosísimo para padres hicimos los gráficos dicen que es un juego muy yo la verdad no lo he jugado tiene 5 años y salió en la fecha y no tal lo he jugado es un juego que revolucionó es un juego que revolucionó Mario Bros. tanto en gráficos en historia inclusive en voces es el primer juego que incluye muchos efectos de sonido de Mario fue un paso más allá y lo que se recuerda de Mario Odyssey que fue revolucionario fueron las expresiones de Mario es el primer juego de todo Mario Bros. en el que hace un Mario expresivo cuando tiene frío lo manifiesta cuando está bailando lo manifiesta todo lo manifiesta el personaje de Mario Bros. en polis entonces la película es como una historia de Mario Odyssey que es muy similar en ambos casos Bowser va a aspirar a gobernar y por las pitches 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 es decir un dato curioso pitch en inglés es lorazmo entonces cuando dice Jack Black en este caso va a usar pitches pitches pues es como de lorazmos lorazmos la verdad la canción es maravillosa hasta esa canción está preciosa claro es una canción tan sencilla pero pegajosa la versión en español ni se diga en latino en español latino magnífico el doblaje español latino como siempre de calidad siempre en México ha sido un país pionero en el doblaje más que nada porque los estudios en México buscan actores de doblaje que tengan la voz muy parecida a la original para poder acelerar el proyecto así si regresamos a lo mismo los críticos se quejan de la historia pues sí pero es que la película Iván enfocará a los fans esa era la premisa a lo mejor pues puede ser un mal enfoque en cuanto a un sector en el mercado los fanáticos pero yo que fui a una sala de cine un día que ya no fue estreno sino fue el siguiente día cuando había muchas familias pues todos en la sala estaban en risa y risa disfrutaron la película hasta los niños eso es una película familiar independientemente de si uno es fanático es una película que se disfruta cosa que los críticos dicen que no es una película familiar porque no la disfrutan cosa que no a los niños les encantó pero ¿acaso habrá algo por ahí escondido entre todas esas críticas? bueno sabemos que muchos críticos se quejan simplemente por algún proyecto que no les gusta porque no va acorde a sus ideologías pues que pésimos críticos ¿no? porque entonces no son neutrales sino que son parciales muchos actores en las películas quejan de que es que no es incluyente es que esto pero resulta de que esos actores son los mismos a los que ya habían rechazado será por rencor y algo que nos hemos dado cuenta y queríamos platicar de eso es la generación de cristal ¿no será que desde hace mucho tiempo antes ya existía eso? si analizamos bien antes de que existieran las redes sociales la principal forma de comunicación era por teléfono pero era de forma limitada o sea entre dos personas o tres o ya ¿no? pero normalmente era entre uno y otro no había forma de comunicarte de forma masiva o por lo menos de forma tan pública ¿por qué? porque lo más público que podías tener de comunicación era una convención un foro un chat y recordarán que antes era más difícil la comunicación porque de hecho muchos trucos de videojuegos de videojuegos antaño hasta ahorita se están descubriendo gracias a las redes sociales de hacer que alguien lo encuentra lo difunde y a todo entonces ¿será que acaso esto ya existía desde antes? o sea siempre ha existido opiniones ¿no? pero antes era más difícil darlas a conocer sacar a Twitter porque tiene su opinión y la guardaba para su sector pero ahora ya no vamos a ver cualquiera puede publicar y cualquiera puede divulgar y todo el mundo se entera de lo que piensas ¿no será que esto de la generación cristal que últimamente como que los medios de comunicación lo es interna como que la generación cristal y que y que los cibernautas están a favor y en contra yo leo todas las noticias que son por un lado los cibernautas están a favor y plantean esto y ponernos otra y por otro lado están en contra y pues pues sí es la alimentación ¿no? la interacción ¿no? pero no será caso de que ahora con los medios de comunicación digitales los chats todo es más fácil tener opiniones diversas o críticas críticas es lo más importante yo creo que ese es el problema ahora regresando al tema ¿por qué los críticos se quejan de que es una película? bueno porque recuerden que ellos promueven una agenda particular a sus intereses y a su forma de pensar que la inclusión que los personajes de la TV cu y más yo soy respetuoso de eso pero a mí la verdad no me interesa hablar de esas cosas pero tampoco me interesa que impongan eso es algo que nunca me ha gustado que ciertos agentes quieran imponer ciertas cosas ¿me considero conservador? sí, puede ser pero yo respeto lo que la gente piense todos somos libres de pensar y de actuar como queramos pero de eso a imponerle a alguien la forma en la que tú piensas creo que ya es complicado por eso yo creo que lo que pasa en esta película es eso se nota mucho la polarización porque gran parte de la gente que apoya la película es gente normal o conservadora que a lo mejor crecieron con el personaje a lo mejor son fanáticos son jugadores casuales o simplemente son familias que nada más van a ver una película y pasar un buen rato y les gusta la película porque es una película normal o sea lo que cabe es normal no ves mensajes raros como la de la chile que fue un fracaso porque por meter la inclusión forzada que un beso lésbico que a lo mejor yo no lo veo mal pero no sé si sea prudente difamarlo o divulgarlo de esa manera tan pública ¿qué pasó? que el personaje que hacía el doblaje de la chile como lo defendió a capa y de espada que todos son unos idiotas que no podían esto pues que forma de pensar tan cerrada yo creo que esta película tiene más el apoyo de toda la gente que es así conservadora o normal o fanática porque es la película que queríamos ver una película disfrutable no es forzada como la de la sirenita en light action que cambiaron a una actriz de terzo de figura nada más para encajar con la inclusión cuando el personaje original no es así y la gente era como y la gente la se aburla ¿por qué hicieron eso? o sea ¿por cuál es el afán? ay pues disney quiere ser family friend y quiere quedar en un copado ven diríamos a México ningún chile de San Bono efectivamente ningún chile de San Bono yo creo que lo que hizo illumination y Nintendo estuvo excelente hacer un producto de calidad y enfocado a lo que ya hemos visto nada más nada de inclusión nada lo que queríamos ver está ahí en tu edad yo creo que por eso los críticos se quejan porque es una película que no va afín a sus pensamientos que por supuesto no hay inclusión es una película normal claro déjenme destacar que si nos asombramos a lo mejor y no sé si fue plan con la gente pero pues estuvo muy padre y no es por estudiar pero en esta película Pish Pish cambió su forma de ser radicalmente porque pasa a ser una Pish la damisela en apuros de Super Mario Brothers en original donde los todos dicen la princesa está en otro castillo llegas derrotas a Bowser y sale Pish y la salvas y la damisela en apuros a una película donde los dos trabajan de la mano en equipo vemos a una damisela que es lo que es la princesa o monarca porque lo que sí es la monarca del kingdom Mushroom o sea del reino champiñón en lo que se ve es una monarca tiene un papel fuerte carácter fuerte y que ya por sus medios se hace valer o sea una mujer independiente y está bien a mí me gustó o sea el personaje estuvo padrísimo a lo mejor no lo que hemos visto en los juegos o sí la verdad es que en algunos juegos Pish ya tenía papel como en Super Mario Bros. 2 o de Super Mario Bros. USA donde Pish también era un personaje jugable y se jugaba igual que los demás no sé qué protagonismo tenía en Super Mario 3D War también Pish puede ser un personaje jugable en Super Mario Kart también Pish es un personaje jugable yo creo que fue una mezcla ya no la damisela en apuros sino que es la damisela protagonista como los videojuegos más recientes claro que mezclo de todo un poco porque se dan cuenta en algunas escenas en Super Mario Odyssey es la damisela en apuros pero al final la damisela no me voy a casar con ninguno de los dos y me voy y eso es lo que se ve en las películas por un lado dan ese equilibrio entre su personaje como lo hemos visto en los videojuegos no le meten cosas que no van al caso por eso los críticos la destruyen porque es una película que no va a fin a lo que quieren ver o sea a la inclusión forzada de que metan un personaje LGBTQ y más metan un personaje negro o de otro color que no sea blanco o no metan estereotipos también ven que cuando salió Super Mario Odyssey se hizo un hate terrible porque vaya que manera de estereotipar a los mexicanos a los mexicanos no les gusta esto por Dios santo llegó Super Mario Odyssey a México entonces está hermoso nos gustó como lo representaron y los gringos se ponen mal o por ejemplo cuando salió la película de Coco pasó algo similar no algunos mexicanos no como es posible que los gringos nos representan de esa manera como una familia pobre claro claro que la película de Coco es tan preciosa pero sí que la historia hasta cierto punto también romantiza la pobreza pero ese es un tema ese es un tema ajeno lo que sí nos hemos percatado es que Coco independientemente de ese estigma que llega a tener pues es una representación hermosa de lo que es México a mí me encantó esa película me hizo llorar sí sí me hizo llorar y mucha gente se quejó en su tiempo por la forma en la que los gringos nos estereotiparon pero lejos de eso los ejecutivos de Disney y los artistas creativos visitaron México y se ganaron la idea de cómo funciona México y fue una película que la gente le gustó y pasa lo mismo con Super Mario Bros. esta fue una película que lo que está muy bien ahorita la crítica no le gustó nada curiosamente con la de Lightyear pasó al revés que a la crítica como que me gustó y a la gente normal no entonces en conclusión aquí vamos con esto que los críticos de cine ya no son tan críticos ya son más agenda política por decirlo así son partidistas van a un cierto sector tienen ciertas opiniones bastante complicado digamos son neutrales sino que ya son afines porque no usar todo y aguarden todos yo por ejemplo soy respetuoso pero bueno estoy en la fundación de apoyo a quien me dijo me da cuenta que los miembros directivos creen en el humor yo respeto pero cuando yo escribo a mi yo soy muy respetuoso en mi idioma y escribo demasiado mucho calles por ejemplo aquí en mi municipio pues hay unas mujeres alcaldes y cuando hago un escrito de todo ciudadana presidente con abreviaturas s.presidente t.b.t.t.e. presidente las reglas gramaticales son muy aunas presidenta es presidente quien preside De hecho, el lenguaje inclusivo, ya platicaré en miles de horas, estoy a favor porque para mí no existe el polémico de forma un idioma que tiene reglas. No vimos eso aquí, no se ve esa inclusión. Por fortuna, fue una película que Nintendo, allá en Japón por lo menos, creo que tienen otro pensamiento diferente. Y claro, japoneses les agradecemos que hayan tomado los dedos de la figura. Y que Illumination también hayan tenido eso, ¿no? De que no hay que hacer películas que vayan a quedar bien a todos. Hay que quedar bien a nicho de mercado. Por eso este video, porque estaba reflexionando de eso, quería compartir esta charla con ustedes. O este monólogo más bien. Porque, pues, sí me asombra un poco ver cómo es que la crítica está destruyendo, según, a una película que en una semana logró recaudar y superar a Lightyear en todo el tiempo que estuvo encima. ¿Por qué? Porque es una película que se centra en lo que ya conocemos, Mario Bros. Ya sin relleno, sin historias nuevas, sin integraciones de nada, sin personajes que no van al caso. No hay toads negros porque la historia nunca ha tenido toads negros. Entonces, no le van a meter cosas que nunca tuvieron toads negros. Entonces, espero que en esta reflexión podamos entender un poco lo que es la película, esta magnífica, la historia es padrísima. Vamos a empezar a hablar también un poquito más de otros temas en este canal. Este es un canal de comunicación variado, vamos a empezar a hablar de videojuegos, de transporte, de política, de historia, de noticias, de geografía, de educación, de otras cosas que tenemos ahí. Ya vamos a empezar a hacerlo. Agradecemos de antemano que hayan estado presentes en este video. Esperemos que les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal y regalarnos un pequeño like. Esperemos que esta opinión genere debate. Platícanos qué te pareció la película. ¿Qué piensas sobre la crítica? ¿Cuál es tu opinión respecto al por qué tan malas notas estás recibiendo la película? No dudes en compartirla. Será un placer leerlo. Y sobre todo generar discusión. Recuerda ser respetuoso. Si no has visto la película, me la ver, te va a encantar. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!